Soy el director de la compañía Camarelo, que es una compañía de teatro y comedia musical. Estamos presentando Los Miserables este fin de semana, el día 15 de septiembre, sábado, a las 21.30 horas, en el Salón Excelsior, que es Independencia al 200, y el día domingo 16, también a las 21.30 horas. Los chicos que ven acá son parte del elenco. La idea es invitarlos a todos a que vengan, a que participen, a que vean algo muy distinto en San Rafael. Hay un despliegue cenográfico y de vestuario y de todo en general muy grande, que se ha preparado desde marzo hasta ahora. Venimos trabajando para brindarle lo mejor al público, en lo que más se ha trabajado. Y bueno, nada, eso, invitarlos a que vengan a una experiencia distinta. Acá en San Rafael, la comedia musical no es algo que se vea todo el tiempo, y me parece una buena idea para hacer en un fin de semana. El precio de las entradas son 150 pesos anticipadas y 200 pesos en puerta, que creemos que es bastante accesible, porque la verdad es que hoy por hoy un espectáculo cualquiera no está ni por ahí en esos precios. Y más que nada venimos a ofrecerles, como les dije antes, algo distinto, algo que no se ve muy seguido acá, y nos parece una buena idea para que todos se acerquen a vernos. Las entradas se pueden comunicar al 2604-355340, que ese es mi número, básicamente, me mandan mensajes y las acercamos. Y el día viernes vamos a estar desde las 15 horas hasta las 18.30 aproximadamente en el Salón Excelsior, así que ahí también se pueden adquirir las entradas. Y si no, bueno, ya el mismo día, sábado o domingo, antes de la función, por supuesto. Las redes sociales también, es verdad, nos pueden encontrar por ahí, también nos pueden preguntar por entradas, es Camarelo2018 en Instagram y Camarelo en Facebook, si nos quieren buscar, nos pueden encontrar de esa manera.